Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias a la vida que me ha dado un canto Me ha dado el oído que en todo su ancho Grava noche y día Brillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubastos Y la voz tan tierna de mi bien amado Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido y el abatedario Con él las palabras que siento y declaro Madre, amigo, hermano y luz alumbrando La ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio el corazón que agita su marco Cuando miro el fruto del cerebro humano Cuando miro el bueno tan lejos del mal Cuando miro el fondo de tus ojos claros Y es a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Playas y desiertos Montañas y llanos Y la casa tuya Y la casa tuya Tu calle y tu patio Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman mi canto Y aquí el pan lo debes Que es mi propio canto Y el canto de todos Que es el mismo canto Gracias a la vida Gracias a todos 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 Gracias a todos